¿Qué tal Vengadores y Justicieros? ¿Cómo están? Esperando que estén muy bien en familia. El día de hoy les traigo un maravilloso video sobre nada más y nada menos del especial de Halloween. Where it will be night. La maldición del hombre lobo. Sí señores, es una película que llegó hace poquito, el 7 de octubre del 2022, que fue una gran película, nos trajeron a un gran personaje de Marvel Comics. ¿Quién es este personaje? Enseguida lo vamos a averiguar. Nos fuimos con la opinión. Where it will be night. Muy bien Vengadores y Justicieros, este maravilloso especial de Halloween, de Where it will be night, la maldición del hombre lobo, fue un gran especial de Halloween. Por supuesto, como Marvel lo ha venido haciendo y Kevin Feige lo ha hecho espectacular. Así que gente, 10 de 10 con esta película, porque no tiene nada que ver con el MCU en general, no tiene caminos ni nada, es una película especial, pero sí me gustó que le metieran una referencia a Moon Knight, el caballero de la noche, ¿sí? Como el de Marvel, ¿sí? Pero Moon Knight en los comics se enfrentó con este lobo que fue una batalla genial. Este lobo llegó a Nueva York a hacer ruinas total y llegó Moon Knight a salvar el día o la noche, mejor dicho. Así que gente, fue una batalla espectacular ese día en los comics. Así que gente, 10 de 10 por esa parte, los trajes, todo. Y ojo, ojo con esto. Más de 10 de 10 le doy a este magnífico personaje que es la Cosa. El hombre Cosa. Así es, Damas y Caballeros se llama Man Team. El hombre Cosa es como el personaje que tiene DC Comics, pero este se llama el hombre del pantano, o la cosa del pantano. Se puede decir en el universo DC y en el universo Marvel. Estos dos personajes tienen las mismas características tanto como en Marvel y DC. Comparten la misma naturaleza, pero son diferentes. Tienen una historia distinta aquí. Aquí, Man Team tuvo una gran presentación que me gustó mucho y por eso le doy un 10, pero bien arriba, bien alto. Y le doy 5 estrellas porque estuvo fenomenal. Fue una bestia imparable. No fue como la bestia de Hall, de Mark Ruffalo. Sería genial verlo con una furia brutal. Recordemos que este personaje fue humano, pero se expuso a radiaciones químicas, digámoslo así, como Bruce Banner. Pero el caso de este hombre fue diferente. Tuvo un accidente y se convirtió en esta Cosa. La Cosa, el hombre Cosa, ¿sí? O Man Team, se puede decir, ¿no? Entonces, nada gente, estupendo, estupenda película de verdad. Marvel siempre me ha contentado con estas películas de Marvel y series, por supuesto. Ahora, gente, ¿qué veremos muy pronto en la fase 5 de Marvel? Se viene un directo este sábado de todo lo que vamos a ver de Marvel. Así que, gente, gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, activar la campana para más contenido del canal. Nos estamos viendo en la próxima y bye, Vengador y Justiciero.